Música Varias calles de Asunción también sucumbieron a los embates de la lluvia de los últimos días, mientras la dirección de mantenimiento vial de la comuna de Asunción se encuentra parada. En este momento vemos realmente una queda significativa de las actividades del municipio para atender todo lo que ataña a bacheo. Lo que hoy nos han informado es que existe una falta de insumos en este momento para realizar esas actividades y también estamos ya trabajando con ellos, sobre todo para ver cómo regularizar el atraso en los pagos al proveedor. Consultados sobre si estos inconvenientes con los pagos y la prosecución de los trabajos se deben a desproligidades en el manejo de los recursos del gobierno anterior, evitaron entrar en detalles, aunque indicaron que tampoco los pasan por alto. Creo que hay que decir en este momento, si encontramos irregularidad y vamos a trabajar sobre eso, va a distraer un poco el esfuerzo institucional que también nos compete a nosotros direccionar. Ahora, no hay que ser inventor de la pólvora para decir que encontramos una administración absolutamente sobredimensionada en términos de recursos humanos, por ejemplo. Tampoco es noticia nueva, pero hay criterios de operación política clientelista y prevendaria. A la cantidad de baches surgidos tras la tormenta se suma la crecida del río, lo que por el momento es prioridad para la comuna. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.